Un estallido de color y de diseños que rayan lo magnífico es como se puede describir el trabajo creativo de Que Pinta Viniles. Este es un emprendimiento joven de una pareja que desde hace cuatro años realiza comercio en línea ofreciendo una gama de productos de altísima calidad para decoración de interiores, tanto residencial como comercial, a través de su portal en línea. Inicialmente con mi esposa teníamos una agencia de diseño de interiores que todavía la tenemos y queríamos enfocarnos un poco más a la parte de residencia. Comenzamos con la idea de buscar algún producto que se pudiera importar desde España o de Sudamérica o de Estados Unidos, cualquier lado, pero los costos ya de mercado acá iban a ser exageradamente altos, entonces empezamos a investigar y averiguamos sobre los viniles decorativos. Comenzamos a investigar cómo se fabricaban, qué tipo de materiales usaban, en el mercado no encontrábamos un buen material, a prueba y error. Que Pinta Viniles satisface una alta demanda de diseños que van desde habitaciones de recién nacidos, decoración de espacios comerciales en hoteles, restaurantes y bares, hasta imagen corporativa. No hay límites para este tipo de productos de larga duración y de gran estética. Y nos dio por empezar a vender por internet, armar una página de Facebook, ¿verdad? Y ya con esto, las pequeñas campañas que uno hace, los promocionales, las fotos que publicas en Facebook, la comunidad que va siendo más grande, ya tenemos casi cuatro años en el mercado y tenemos más que 5.000 fans en la página, entonces ha habido bastante aceptación. Y básicamente esa fue la iniciación, ¿no? A prueba y error y probando. Vamos a probar en internet y funcionó. Los interesados en estos productos ingresan a la página quepinta.com y allí buscan entre los catálogos disponibles el diseño de su preferencia. Luego envían las medidas y fotografías del espacio para que el diseño sea adaptado. Sin embargo, también es posible crear diseños personalizados. El producto no es que está dirigido únicamente solo para arquitectos y diseñadores de interiores. Esto es un producto para todo mundo. Nuestras mayores clientas son las madres embarazadas que quieren decorar, por ejemplo, a sus bebés una habitación cuando nace el niño. Entonces nos llaman, le hacemos la sugerencia de cómo pintar las paredes, por ejemplo, qué tipo de concepto quiere utilizar para la decoración de su casa o de su cuarto de bebés. Y puede ser aplicado también en comercio, por ejemplo. Lo hemos puesto en restaurantes, en tiendas. Es aplicable para todo tipo de uso. Haber cruzado la barrera de los cuatro años es un indicador de que este negocio, basado en la web, es funcional y que las estrategias de comercio en línea les han valido para llegar a sus consumidores, que cada vez crecen más por las referencias y los reviews en las redes sociales que dejan los satisfechos clientes. Carlos Mendoza, Noticiero Campus Televisión.